La Comisión de la Mujer sesionó en Tunja para analizar los numerosos casos de agresión contra las mujeres y de violencia intrafamiliar. Algunas senadoras pidieron a la policía y a la fiscalía atender con prontitud y eficiencia las denuncias que en algunos casos no son atendidas por las autoridades. Ella es María Camila, abogada y vive en Tunja. Hace tres años le robaron su ropa interior, le seguían y le enviaban mensajes de texto. Ella se sentía acosada. Y él intenta entrarse a mi apartamento una noche, yo llamo a la policía, la policía habla con él, está en un estado de embriaguez aparente terrible y me dicen que no pueden hacer más que detenerlo y tenerlo detenido una noche. También estuvo donde el administrador del conjunto donde vivía y tampoco le prestaron ayuda, entonces acudió a la fiscalía. Y la fiscal me dice que yo estoy, primero que estoy exagerando, que a mí no me han hecho nada, que él me espere, que él me mire por la ventana, que él me robe la ropa, es algo absolutamente pues, que lo que ella pueda hacer es llamarlo y decirle a que no me moleste. La fiscalía trabaja firmemente para combatir esa victimización a través de manuales, procedimientos, protocolos, guías que se han implementado. En Colombia se han registrado 220 casos de feminicidio en lo que va corrido del año, cifras que ponen en evidencia la intolerancia y la violencia de género, pero más aún a la revictimización a la que son sometidas las mujeres afectadas cuando no le prestan atención y al final pasa lo peor. Quiero decirles que la ley de feminicidio que se aprobó en el 2015, hasta este año les están haciendo la socialización a los jueces. Hay muchos jueces que no saben ni que es el feminicidio ni que existe la ley y eso es duro para nosotros los colombianos y triste para el aparato judicial. Los testimonios fueron entregados durante la sesión de la Comisión de la Mujer en Tunja, célula legislativa que dejó constancia a los organismos de control de cómo se atiende inadecuadamente la violencia contra la mujer en Colombia.